¿Cuáles son los síntomas compatibles con dengue? Cuando una persona llega al centro de salud y tiene síntomas compatibles con dengue, es importante que hagamos una buena evaluación clínica de esa persona que consulta, ver el momento en el cual empezaron los síntomas, cuándo fue su fecha de inicio de síntomas, en qué momento de evolución de la enfermedad se encuentra y si en la anamnesis o en el examen físico hay algún signo que amerite que esa persona se tiene que quedar internada. Si la persona está estable, le tenemos que dar las pautas de alarma, las indicaciones de tratamiento y el nuevo control del sistema de salud.